Se anuncia el primer caso de viruela símica en el territorio. Es una paciente femenina de 28 años que tiene nexos epidemiológicos, específicamente con personas que llegaron al territorio desde Estados Unidos. El Ministerio de Salud, Minsal, ha explicado que la viruela símica se contrae con el contacto cercano o íntimo con una persona infectada. Esto incluye haber tocado sus lesiones dérmicas o haberse expuesto a fluidos corporales, incluyendo secreciones respiratorias. Los síntomas de la enfermedad son el escalofrío, fiebre, agotamiento, dolor de cabeza, sarpullido y la inflamación de los ganglios linfáticos, los cuales pasarán a costras antes de curarse por completo. Autoridades del Minsal han establecido 21 días de aislamiento para casos sospechosos y contagiados. Aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han advertido de posibles contagios en el uso de la ropa de cama y prendas de vestir de personas infectadas, el mayor riesgo de contagio está en el contacto directo con las lesiones de la piel y los fluidos corporales de una persona enferma. La evidencia nos ha demostrado que el contagio de esta enfermedad inicia en el momento que también inicia la sintomatología y puede permanecer incluso todo el periodo del tiempo hasta que las lesiones dermatológicas desaparecen. Esta es una enfermedad, ojo, que si bien es cierto, tiene esa posibilidad de generar un contagio, necesita un contacto estrecho. Entonces, eso hace más fácil el poderlo manejar en las áreas hospitalarias. A diferencia del COVID, no es una enfermedad que se pasa con tanta facilidad como se observaba anteriormente, pero definitivamente hay casos que pudieran requerir un ingreso hospitalario. Pese a que en algunos países ya se encuentran funcionando las vacunas contra esta enfermedad, autoridades del Minsal aclararon que se les proporcionará el fármaco a pacientes que hayan contraído la enfermedad. Informó para la Prensa Gráfica, Flora Yala.